Imágenes de nieve que nos siguen conquistando y que por ejemplo hoy teníamos en el Puntos del Norte, en este caso en toda la zona de Candanchú. Recuerden que a pesar de que está nevando, no se fíen, no se hagan fuera de pista porque el riesgo de aludes es notable debido a esta nieve reciente y también a que es nieve venteada.